Hola Hola En este momento yo me encuentro con don Martín Gutiérrez, usted va a ser uno de los beneficiados de la ropa americana que gracias a don Elía y a los donadores, ellos siempre envían a personas que en verdad lo necesitan. Bueno, cuéntenos amigo, cómo se siente usted al saber que el equipo de Cultura C.A. estamos acá en este bonito lugar de San Marcos de la Sierra. Bueno, tengan muy buenos días, en primer lugar darle gracias a Dios, que Dios les ha permitido estar en esta institución acá por parte de salud. De mi parte, pues para dar mi nombre, ya les dije Martín Gutiérrez, soy Presidenta Patronato de esta comunidad de Buenavista y gracias por ustedes que han hecho un esfuerzo enorme venir a esta comunidad y muy agradecido con todos unos de ustedes y Dios que les bendiga y les dé siempre esa presión. Gracias.